Hola amigos, bienvenidos a este video vamos a ver algo muy sencillo, pero os voy a ahorrar tiempo. Si queréis jugar a 3 en raya, os voy a indicar cuál es la mejor aplicación para dos jugadores. Vamos al logo de Windows y entramos a la tienda. Yo lo voy a escribir en el buscador, en el caso de que tengáis algún acceso directo, pues entráis mediante él. Estamos en la tienda y vamos a poner 3 en línea en el buscador, le damos a la lupita o pulsamos intro o enter y entra la aplicación que os digo. Damos un clic izquierdo del ratón y le damos a obtener y en cuanto se instale pues la abrimos. Son 18 megas solamente. Vamos a jugar ya. Por defecto viene para jugar contra la máquina. Para los jugadores, digamos a preferencias, señalamos esta opción. Como veis aquí, el jugador 2 está señalado con este borde azul, significa que le toca jugar. Luego jugador 1, jugador 2. En preferencia podemos cambiar el nombre de los jugadores. Podemos elegir otro tipo de marcador en lugar del círculo y la cruz típica. Y podemos hacer que una voz nos diga a quien le toca jugar. Vamos a probar, le damos a aceptar. Bueno, pues eso es todo. Es posible que sea gratis, si que sale alguna publicidad después de cada partida, simplemente hay que darle a la X para cerrar el cuadro, la ventana con la publicidad. Nada más, un saludo, que tengan un buen día. Chao.